La gente es mala No sabe el libreto, no sabe la historia, pero siempre opina Si soy un bohemio, si soy un perdido, a nadie le pido Yo vivo mi vida, siempre soy alegre y nadie se entera De mis noches largas, de papado en vino Sufriendo en silencio una cruel soledad, sin malos amigos Yo elegí mi vida, cómprate el destino, por eso me río Yo soy el fantasma que asusta a los tontos, que se piensan vivos Fantasma, no existo y lo admiro, pero la gilada siempre habla de mi Por eso me río, me cabe el fantasma, sumido en la noche Le dejo mis luces para las estrellas, que no tienen brillo Seba Núñez, el fantasma Y nuevamente, es la esencia y la calidad Y en mis noches largas, empapado en vino Sufriendo en silencio una cruel soledad, sin malos amigos Yo elegí mi vida, cómprate el destino, por eso me río Yo soy el fantasma que asusta a los tontos, que se piensan vivos Fantasma, no existo y lo admiro Pero la gilada siempre habla de mi, por eso me río Me cabe el fantasma, sumido en la noche Le dejo mis luces para las estrellas, que no tienen brillo Le dejo mis luces para las estrellas, que no tienen brillo Embrimoguita Nuestro saludo pues Dede Dede Dede